De manera especial, aquello que hemos hecho un esfuerzo con formar esta abogada por vida, al señor Ministro de Salud que nos acompaña y a todos los colombianos que nos siguen en este momento. Parecería que el Congreso de la República y los colombianos nos hemos estado consuprando a que, en respecto a la separación de poderes, a que risotee la responsabilidad legislativa del Congreso de la República. Una vez más, en este caso le he incluido en cabeza al Ministerio de Salud y, por su hecho, amparado en las decisiones de la Corte Constitucional, se risotee la facultad pública que tiene el Poder Legislativo para definir y recapitar derechos fundamentales. Eso es muy importante y ese es el sentido de llevarlo en el día de hoy. Porque el Ministerio ha saludado su paro de funciones con la resolución de la Corte Constitucional al querer no sólo reclamar el derecho que ya han hecho que no existe en la legislación colombiana, a morir dignamente, sino otro derecho por el de obresión de la Corte Constitucional. Mediante esa resolución, el Ministerio, además, desconoce el marco constitucional colombiano y se ampara en una supuesta decisión del Estado Administrativo del circuito de Arauca para poder sacar esta resolución, ministro, que da el traste con la Facultad Legislativa, pero además promueve la autanasia y la cultura de la humanidad. Ya hablado, en el 2016, 2012 y 2015, que al sucediendo cuando usted era el Seguristro, había hecho lo mismo que el día de la resolución que había sacado de la autanasia para menores de edad. Después de la sentencia de la Corte Constitucional, la C-359 del 2000 de 1997, hoy hace mil 14 minutos del proyecto de ley, han llegado a este Congreso. Han llegado a este Congreso sobre el tema de la C-1, y uno apropelado a su panegí, como que si se hubiera robado algo. ¿Por qué entonces quiere el Ministerio de Salud y la Corte Constitucional, que es imponerla a este Congreso, que sólo aprobando este es válido, la toma de decisiones por parte del Congreso de la Corte Constitucional? La resolución, pues, del ayuntamiento del 2000, en una medida por el Ministerio de Salud, en el artículo 16, voy a seguir, limita un derecho fundamental, que está consagrado en el artículo 18 de la Constitución Política, que es el derecho a la libertad de conciencia. Son derechos humanos fundamentales, de mano internacional, que todo, todo ciudadano, independiente de su condición, de su raza, de su credo, tiene el derecho a tener su libre conciencia y poder objetar a la Constitución. Y fíjense bien, esta resolución, limita esa posibilidad, ya no sólo, ya no sólo el derecho a la vida contenta, del artículo 11 de la Constitución, que es lo que prevalece, el respeto a la vida de los colombianos, sino que, además, limita ese derecho fundamental a tener libertad de conciencia, a poder libertad de conciencia. Y no lo vas, sólo recibiendo la posibilidad que lo pueden hacer, los que tienen los cuidados pacativos, las enfermeras, sino que lo llevan incluso a que la persona que conforme lo que ellos denominan el Comité, el Comité para el Procedimiento de la Nasa, también, también no tiene el derecho a poder ejercer la objeción de conciencia. ¿Hasta dónde no llegar? ¿Hasta dónde no llegar? ¿Cómo vamos a permitir como colombianos que derechos fundamentales de nuestra Carta Magna, que tienen amparo de que internacional revolvemos en las Carta y las Naciones Unidas, que lo vemos en todos los países? Nosotros, resulta que con una resolución del Ministerio de Salud, no lo podemos ejercer. El derecho a libertad de conciencia. Vulnera la libertad de conciencia, el derecho al trabajo, digerir en razón del pensamiento y todavía no es grave. Ya los padres ni siquiera van a poder, van a poder pronunciarse para negar ese camino se le realice este procedimiento de nuevo. Hasta allá estamos llorando y nosotros no nos podemos quedar un padre de ver cómo se nos desconoce los derechos fundamentales y cómo incluso se nos quiere ignorar también el derecho que tienen los padres de tutelar sobre los menores de edad. Las Cortes Constitucionales, esa misma que explicamos por extranitarse también cremiendo mediante su imprudencia, frenar el derecho a la vida que es llamado a defender porque lo traen las Constituciones en el artículo 11 y lo que está conmoviendo es el derecho a la muerte que no existe. Habla claramente, habla claramente del respeto por la inversión de conciencia como la resistencia o el ser imperativo conviven convocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide sujetarse al comportamiento prelito en la sentencia 6.728 del 2009. Pero además de la resolución del Ministerio le impide a la justicia de sus líderes que puedan ejercer ese derecho y no solo ya vemos se está violando lo que crea la Constitución en el Código Penal sino que se acude al Código Civil y Comercial cuando permite que las instituciones se ajusten a su objeto social y por supuesto se ajuste también a su pegamento que tampoco lo puede crecer. Representa una entidad, una empresa o una entidad que tenga su objeto social a la defensa de la vida que seguramente no creen no, ahora le dicen que no puedo detrás que también tiene que ejercer. Ese derecho a la muerte a la inmigración es otra cosa que matar al empleo, que matar al empleo. Oye, eso también lo restringe la resolución del Ministerio de Salud que es la que estamos viviendo hoy de limitaciones de derechos y de risotear esa labor fundamental de creerse en la vida de la muerte. Por eso nosotros hemos radicado con esto de ley esta actividad reglamentaria del derecho a la presión de la conciencia porque no podemos seguir con lo que estamos viviendo hoy que prácticamente cumplan el derecho a matar lo demás pasa según lo plan. ¿Qué preocupa sobremanera en este tema la resolución del Ministerio de Salud además de lo trabajado aquí por el senador lo mismo? Según la última cifra de la encuesta del año hoy hace bien el suicidio en Colombia lleva ya más de seis años de crecimiento y en el solo primer trimestre de este año que es una cifra abre razón reiteradora seteciento nueve casos de suicidio está obligado para hombres en la tercera causa de muerte en la tercera causa de muerte externa y para mujeres en la cuarta causa de muerte externa pero cuando estaba en peligro la razón el 38% de los suicidios ocurre entre personas entre 15 y 29 años y el 25% dice que lo hace porque está triste deprimido o simple y llanamente porque no quiere seguir entonces mi pregunta es la salida para nuestros jóvenes porque esto es lo que permite la resolución la salida para los jóvenes que están deprimidos que están grises que es plantear la autonacidad cuando aquí han habido padres de familias que han visto sus hijos suicidarse y que no que han adorado que tengan la atención que tengan el amor que tengan la atención psicológica que tengan el acompañamiento no la resolución es no la resolución libera 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 la posibilidad siquiera de que se miren alternativas porque la salida que no hay prescripción la salida es lo que yo llamo la muerte digna que no es otra cosa que la eutanasia que cabe en lo que hemos caído en este país en materia de derechos en materia de atención y salud y sobre todo la confusión que se ha generado con los términos que se utilizan ya no se llama el aborto porque aborto es muerte se habla de interrupción voluntaria ya no se habla de eutanasia que es muerte a enfermo sino que se habla ahora de muerte digna y cuando ustedes cuentan la real en la ley española el diccionario que significa digno digno es valor y respeto por lo mismo yo ministro no no deje la digno con el cuento de que la eutanasia significa ese valor y ese reconocimiento digno no de por sí es declaración de la condición humana ¿por qué respondo a esta resolución de eutanasia? porque primero el objetivo de la sociedad debe ser siempre trabajar beneficio en ser humano y no en su contra porque la eutanasia es el derecho humano el derecho humano en la vida no hay que ser dictado porque la eutanasia previene que usted es médico señor ministro la ley es la médica aunque es jurado con el juramento hipocrático de perder la vida no promover la muerte y menos la muerte de sus pacientes enfermos que ya dice que quiere que sea ni crónicos ni terminales simple y claramente cualquiera que sufre puede invocar a la muerte de la vida puede pedirles que no es otra cosa de eutanasia la eutanasia por supuesto que se incentiva desde la inversión del cuidado paliativo por lo que entró el senador Rodrigo más grave aún todavía ya se está estudiando que aquí hay tendrás intereses económicos porque es más parado es más parado matar al enfermo que financiar el tratamiento de enfermedad crónica ¿cuánto va a financiar un tratamiento de cáncer o de enfermedad crónica? entonces ¿cómo? por el agradecimiento vocacional por el costo de la salud lo fácil lo fácil y lo alegrado que es eso lo fácil y lo económico que es matar a la mujer es un contenido profundo de transformación de la salud y de la sociedad además de ello que parado aquí tenemos un plan nacional que trae como disminuir el homicidio el suicidio la opresión y otras enfermedades y por el otro lado lo que el intento de salud en su resolución está ofreciendo precisamente el multidrato decimos no también al antanasio porque quieren que se entienda la solidaridad y la compasión yo no sé si ustedes no han vivido yo lo viví con un pariente querido y se están ahora a raíz del COVID-19 que es lo que pide un enfermo que se entienda que se entienda eso es lo que pide la solidaridad y la compasión para el mensaje que está destacando no aparte la solidaridad aparte la compasión la prioridad de la atención la prioridad de la atención la decide el médico y el defraudado por una resolución y lo más fácil es eutanasia lo más fácil es eutanasia estamos dejando de lado los valores familiares y sociales que en esta pandemia sí que fueron y han sido importantes solidaridad y compasión la medicina como buenas otras áreas ha avanzado significativamente en el tratamiento del dolor ustedes lo saben son un minuto que si hay algún área donde ha avanzado es ese ya voy a hablar un minuto para que termine la otanasa desconoce los avances médicos y científicos en medicina y dolor ni siquiera lo tienen en cuenta de que lo dio el senador conmigo y finalmente y finalmente tenemos nosotros hoy que pedir ministro que se derogue la resolución 9 de septiembre lo decantamos hasta el consejo del estado pero que pedir no siga participando el gobierno a través de la competencia del congreso en un tema fundamental y no se crea porque el congreso no haya aprobado la ley que entonces ustedes tienen que actuar no ese congreso cuando dice sí o dice no es igual que usted va a ir igual que yo por eso hoy decimos no a la resolución 9 de septiembre si al respecto a la vida no a la cultura de la muerte que quieren imponer gracias a usted senadora Mariela González tiene que ser la palabra la senadora es de la senadora